La Junta Directiva de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena aceptó este martes en sesión extraordinaria de este órgano la renuncia de Alfredo Varela de la Rosa como director ejecutivo de Cor Magdalena y encargó a Lucas Arisa Huitrago de la dirección ejecutiva de la entidad. Arisa Huitrago venía desempeñándose como actual subdirector de gestión comercial de la corporación e iniciará su encargo a partir del día 21 de octubre del presente año. Varela de la Rosa estuvo al frente de la corporación desde julio del 2017 y había presentado renuncia de su cargo desde el 28 de agosto pasado con el fin de emprender nuevos desafíos personales y profesionales como señaló en su carta de dimisión. Como nuevo presidente de la Junta Directiva de Cor Magdalena y representante del primer mandatario Iván Duque Márquez ante esta corporación fue nombrado por decreto número 0832 del 2018 Pedro Pablo Jurado Durán quien presidió la sesión de este martes en reemplazo de Carlos García Montes.